¿Cuántos más? ¡Ni uno más! Si nos matan, no nos caerán. Siempre van a tener el apoyo de la policía de Tijuana. Sé que en el pasado hemos tenido algunas situaciones y créanme que el compromiso es seguir trabajando para que valga la redundancia y su trabajo se pueda respetar. Afortunadamente no tenemos esa problemática actualmente que se vive en otros lugares del país donde desafortunadamente están perdiendo la vida los reporteros y esperemos que jamás pase nuevamente en Tijuana. Si es el aspecto de esta... ¿Pueden hacer la voz o qué? ¿Se vio? ¿Pueden venir? ¿Pueden venir? ¿Pueden venir? Nunca vamos a tolerar que las muertes de nuestros colegas se vuelvan un acto común. Los asesinatos de tres de nuestros colegas en unos cuatro días patetizan el destino oficial a nuestra profesión y por lo tanto ese derecho de la gente a informarse. Ningún presidente nos ha protegido. Los anteriores argumentaban limitaciones por jurisdicciones pero tampoco impulsaron una ley federal y cuando la sociedad pensaba que vendría un cambio los asesinatos de periodistas han merecido del Ejecutivo unas cuantas frases ambiguas como pedir que no nos maten y decir que siempre habrá protocolos que defiendan a los periodistas. ¡Si nos matan, no nos caerán! Han protegido a gente que no se lo merecía a pesar de que la ley lo establece. Posiblemente la ley lo establezca pero es el momento de revisar la conformación de esta ley que debe de ser incluyente, sí por supuesto pero en el caso de los periodistas a los que están matando es a los profesionales de la comunicación no a los influencers no están asesinando influencers no están asesinando opinólogos están asesinando a periodistas que tienen credibilidad eso es la característica de un periodista independientemente de que se vuelva influencer por favor a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vuelvan a venir y revisen esos protocolos que aquí no están funcionando. Mientras tanto, esta noche nos sumamos al dolor de las familias de los tres colegas que ejecutaron en una semana y decimos presente por nuestros tres compañeros víctimas más recientes de la delincuencia y de la indolencia oficial. Rogelio Barragán de Guerrero ¡Presente! Edgar Nava de Guerrero ¡Presente! Jorge Luis del Estado de Veracruz ¡Presente! Ni muertos nos callarán yo sí soy periodista